¿A qué edad llegaste a La Arrolladora? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a La Arrolladora? Yo llegué exactamente, tenía 21 años cuando llegué a La Arrolladora. Me invitaron cuando tenía 20. Yo La Arrolladora, yo batallé para entrar por una firma que yo tenía en una compañía disquera de aquel tiempo de Estados Unidos, porque yo grabé con una banda de Los Mochis, que se llama Banda Puro Sinaloa. Hicimos una firma de un niño, uno que yo realmente no sabía. ¿Qué edad tenías cuando firmaste ese contrato? Como 17, 18 años. Pero yo creo que, como 18 años, porque ya tenía 21 y yo estaba batallando todavía. Entonces era como de 5 años más o menos. Entonces, me invita Don René, me invita a ser parte de La Arrolladora. Yo grabo, el primer disco de La Arrolladora que yo grabé fue el de Boleros Arrolladores, de la Sonora Santanera. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, por el problema que yo tenía, borraron mi voz. René Camacho tiene ese disco donde yo grabé esos temas de La Arrolladora Banda de Limón con Germán Montero, pero que no salió a la venta. Ok. Y pues yo me sé todo el disco, me sé todas las canciones, ¿no? Porque yo estuve participando ahí. Cuando sale el disco, cuando van a tomarse la foto, y que yo no estuve en La Arrolladora, a mí se me vino el mundo encima. Porque Fernando me decía, hey, güey, no, tú consigue la firma. Aquí nosotros te estamos esperando con los brazos abiertos. Tu lugar aquí está, pero tú consigue tu carta de retiro. Y yo era un niño, viejo. Yo sufría mucho, porque para empezar no tenía dinero yo como conseguir la carta de retiro. No tenía los contactos que ahora tengo, por ejemplo. Era un niño totalmente de rancho, ¿no? O sea, humilde y sobre todo desprotegido en todos los sentidos, ¿no? Y yo todos los días hablaba para Los Ángeles. En Phoenix estaba la compañía. Oiga, pues fíjese que ocupo la carta de retiro. No, sí, pues mañana. Y no, que se ha pasado, no, que la semana que entra, no, que el dueño no está aquí, no, que... Así me trajeron durante cuatro meses. Todos los días yo hablaba, todos los días. Y lloraba yo en las noches. Yo decía, esta es mi oportunidad. Y se me está yendo de las manos. Yo ya grabé con ellos y no me puedo ir a trabajar. Y yo necesitaba trabajar. Yo necesitaba salir adelante con mi familia. Entonces, a los cuatro meses me harté, Gabriel. Me harté, me cansé, me mamé, como dicen en Colombia. Y dije yo, ya, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Si Dios me quiere que aquí en Mochis, pues aquí me voy a quedar. Porque yo he hecho todo lo posible por irme. Y hablo a la oficina y le digo a Fernando Camacho. ¿Sabes qué, oiga? Le agradezco mucho la oportunidad. Gracias por haberse fijado en mí. Honestamente, pues era la banda de mis sueños. Yo ya me hacía ir con ustedes. Pero mi carta de retiro yo no la puedo conseguir. No puedo hacer nada. Así que gracias. Y le cuelgo. Y le cuelgo. Y yo empiezo a llorar. Bien aguitado. O sea, una cosa muy triste, ¿no? Pero pues ahí también descansé. Lloro, pero ya. O sea, es que ya me hacía. Yo dije, pues, a seguirle aquí con la pura Sinaloa y a poner una taquería. O a ver qué hago, ¿no? Para salir adelante. Entonces, este hombre, este bárbaro, al otro día en la mañana. Ey, güey. Vete a Culiacán. En Fulanito Hotel. Allá está una persona. Te está esperando con tu carta de retiro en la mano. Y de ahí te vas a venir para acá, para Mazatlán. Porque van a trabajar pasado mañana en Guanajuato. Hijo de... Con ganas. El hijo de tu... Madre. Eso no lo pudiste hacer cuando yo te... O sea, cuando yo sufrí cuatro meses. O sea, arregló las cosas en un segundo, ¿no? Cosa que yo, como con la inocencia que tenía, pues, yo me daba miedo perder la oportunidad. Y por eso hablaba yo siempre. Porque, no, yo sé que si les digo eso, pues, no se va a hacer, ¿no? Y así fue como entré a la arrolladora. Me voy a Culiacán. Me dan la carta de retiro. Y ahí, este... Viajo a Mazatlán. Y me vengo a Lleon, Guanajuato, a hacer mi primer show sin ensayar. Me subo al escenario como si yo hubiera andado todo el tiempo en la arrolladora Banda Limón. Y ahí, pues, la historia... ¡Wow! Ya se escribe. ¡Qué fuerte! Empezamos a cantar yo y Jorge como si hubiéramos... Hemos cantado toda la vida. La gente me aceptó de una forma impresionante. El público estaba bien fuerte conmigo. Una energía, Gabriel, que, bendito Dios, la mayoría de las veces me pasa cuando me subo al escenario. Todo el tiempo, mejor dicho. Pero ahí supe, pues, que yo tenía que pasar por esa historia, ¿no? Y ahora agradezco con todo el corazón a Dios principalmente la oportunidad que me dio de vivir esa experiencia, de estar en esa escuela, porque más que dinero fue escuela, ¿no? La verdad, fue algo que... Fue un aprendizaje, ¿no? Haz de cuenta que yo estudié seis años la carrera con la arrolladora Banda Limón y ya como solista empiezo a ejercer mi negocio. ¿Estuviste seis años solamente? Seis años solamente. Me pareció que fue mucho más tiempo. No, fueron seis años. A mí también se me hace que fue mucho más tiempo, pero también a la vez pienso que fue un abrir y cerrar de ojos, porque pasaron volando. Sí, fue la universidad. Sí. Los seis años de universidad. Seis años de universidad. Y qué universidad, o sea, guau. No, la verdad, sí. Honestamente, yo le doy gracias a la vida porque, repito, de la vieja guardia, yo creo que la mayoría de nosotros, los cantantes sinaloenses, por así decirlo, o todo lo regional mexicano, todos los que venimos de esas bandas, de esos monstruos, de esa escuela, de esa universidad, creo que tenemos mucha disciplina y somos como muy trabajadores, por así decirlo, y sobre todo que siempre estamos nosotros a la hora que nos dicen y a la hora que tenemos que estar y a la hora que tenemos que trabajar. Y creo que las nuevas generaciones van a batallar un poquito para tener esa disciplina que nosotros aprendimos. Guau. Si la arrolladora era la banda de tus sueños, ¿por qué en seis años termina el sueño? Bueno, esa es una gran pregunta. Fíjate que antes, cuando yo estaba morrido, yo miraba a la arrolladora. Me acuerdo que había un cantante que se llama, que es amigo mío también, antes que yo le estaba, se llama Miguel Alonso, que le mando un saludo. Ahorita está con los ex de la banda. Y cuando sale él, todo esto, en aquel tiempo tú sabes que entrar a la arrolladora, la banda del record era, guau, ya te hacías famoso en un instante, ¿no? Y sabías quién era el cantante, y sabías quién se salió, quién entró. Y ahorita ya cambió todo eso, ¿no? Cuando sale Miguel Alonso, yo dije, este vato qué tonto, dije yo. Yo el día que llegue a estar ahí, el día que entre, porque yo sabía que iba a entrar. ¿Cómo no sabía? Pero yo sabía que el día que yo entre ahí, jamás me voy a salir. Ahí me voy a quedar siempre, porque yo quiero estar en esa banda toda la vida, ¿no? Pero bueno, expectativa realidad, ¿no? O sea, ya cuando entro, me doy cuenta que realmente, pues yo era un empleado. Y un empleado que no tenía derecho a nada, solamente a permanecer callado. Es decir, ¿sabes qué, Germán? Tú vas a grabar esto, y en el show vas a cantar esto, y muévete aquí, muévete acá, pero te voy a, cuando bajes del show te voy a pagar, pero cállate, ¿me entiendes? Tú no tienes derecho a absolutamente nada. No tienes derecho ni siquiera a estar con tu familia cuando tú quieras, ni festejar un cumpleaños de tu hija, porque ese día a lo mejor yo voy a poner ensayo. Que me pasó muchas veces, y eso me cansó. Me sentí muy triste. Sin embargo, sabía en la plataforma que estaba. Sabía yo también la oportunidad que tenía. Que lo agradezco con todo el corazón. Eso también que quede claro, ¿no? Pero también dije yo, tengo que estar aquí el tiempo que tengo que estar, y yo me tengo que ir. Porque esto para mí no es vida. Ni para nadie. Yo admiro mucho todavía a mis compañeros que están ahí de cuando yo estaba, que ya son muy pocos, ¿verdad? Ya no sé, quedan algunos tres o dos, no sé. Más o menos. Los admiro mucho, los respeto mucho, los quiero mucho, de hecho. Pero digo yo, wow, tantos años. Porque hay personas que tienen 20 años así, con esa vida que yo te acabo de decir. Yo me iba para Mochis a festejar el cumpleaños de mi hija, por ejemplo. Eh, güey, mañana hay ensayo. Tú que tienes hijos también, ¿cómo te sentirías? Ups. O sea, me acuerdo y me van a ganar de llorar todavía. Pero hoy es la fiesta. Hay ensayo. Esto es algo que así es, la chamba. Pues ahí voy para atrás para Mazatlán y dejando todo allá. Oye, que se casó tu hermana. Hay chamba, güey. Oye, que se murió tu tío. Pues ahí quiere ensayar. O sea, fueron seis años que yo no estuve nunca en casa. Punto. Porque tú sabes perfectamente porque te tocó. Porque estuviste muy cercana a la arrolladora. Porque eres muy amigo de Fernando también. Sí, sí. Honestamente sabes la disciplina que está ahí. Sí, sí. Y sabes la escuela que está ahí. O sea, no te puedo echar mentiras, ¿no? Y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo, pero las cosas así son. Sí. Este diciembre, Gabriel, 32 shows. ¿32 shows? Sí. Gracias a Dios, pues era una feriecita, va. 32 shows. Ya si lo sacas dos por siete, catorce, torce y llevamos cato, como dijo el chompilas, ¿no? Entonces dices tú, bueno, gracias a Dios hay la oportunidad ya de dar una mejor vida a la familia y poder. Pero ¿cuándo estás tú ahí? ¿Cuándo vas a estar? El tiempo, honestamente, para mí es lo más valioso que hay en la vida. Y ahorita te puedo decir que yo salgo por la puerta grande con mucho agradecimiento y salgo con un tema que se llama Amantes Escondidos, que para propio y extraño fue un algo muy, muy fuerte. Bendito sea Dios. Porque yo, la verdad, cuando salgo de ahí, yo dije, yo completé aquí mi ciclo. Yo me iba a devolver a Los Mochis a poner una taquería. Ok. Y a ponerme a trabajar, a hacer un, yo, mi tirada era hacer un grupo versátil y ponerme a trabajar en las fiestas particulares de Sinaloa y ponerme a trabajar en el restaurantito y quedarme ahí. Esa era mi tirada, ¿no? Pero bueno, bendito Dios, conocí gente que creyó en mí, grabó el disco a ver qué pasaba, ¿no? Porque ponerte a las patadas con Sansón y como las historias que habían pasado de los cantantes, que se habían salido esas grandes bandas, nunca había pasado nada, pues dije yo, le voy a hacer la lucha para ver qué pasa, porque las historias siempre eran repetitivas, no sé, salió fulano, pero pues se fue, se salió mangano, se fue. Pero cuando grabo mi primer disco, Pensando en Ti, y cortamos Amantes Escondidos, empiezo a trabajar como loco y Amantes Escondidos, número uno, número uno, número uno, número uno, aquí en Estados Unidos y en otros países. Sí, sí, sí. ¿Y tú fuiste testigo de eso? Sí, claro, como muy consta, sí, sí, sí. Entonces después acabamos pensando en ti y pasa lo mismo y después sacamos ahí qué borrachera traigo y después pensando que no pasa nada, que no se para, compréndeme. Y bendito Dios, ahorita ya tenemos un catálogo muy fuerte de éxitos que como Germán Montero y un show, la verdad, lo puedo hacer con puros éxitos de Germán Montero sin cantar canciones que grabé con La Arrolladora. Sin embargo, pues lógicamente también con La Arrolladora hice canciones muy fuertes. Si tu amor no vuelve, Entrégame tu amor, La Esencia de tu vida, Los puritos huesos, Las suacas, muchas canciones. Entonces, que bendito Dios, hoy por hoy, lo único que hago es darle gracias a Dios porque yo soy un hombre libre, porque soy un hombre que disfruto mucho ahora al poder grabar las canciones que escribo. Puedo grabar y puedo cantar lo que se me pegue en mi regaladísima gana arriba del escenario y la gente conecta más cuando tú eres más libre y más transparente hacia ellos porque lo perciben. Entonces yo tengo un contacto muy grande con la gente por eso, porque realmente lo hago con amor y a mí se me quitan todas las enfermedades del mundo. Se me quitan cuando me subo al escenario. Y cuando yo ya estaba en los últimos shows de La Arrolladora, era al revés. Yo ya me enfermaba al subirme al escenario. Ok, ok. Entonces yo ahí dije, yo ya no puedo estar aquí. Yo ya me tengo que ir para Los Mochis y tengo que buscarle por otro lado porque yo ya no soy un hombre feliz. Yo ya cumplí mi ciclo. Ahí es donde yo me doy cuenta. Cuando tu corazón, cuando tu vibra, cuando tu mejilla te dice, hazte para un lado, hazle caso de tu intuición. Hazle caso de tu intuición. Y bendito Dios, pues aquí estamos contando la historia con Gabriel Roa.